She's the baddest girl in town, watch out No hay nadie que se mueva como ella La gente me dice que hasta un ciego puede verla This girl is like, oh my God Mira, mira, esta chica está que quema The baddest girl in town The baddest girl in town The baddest girl in town No hay nadie que se mueva como ella La gente me dice que hasta un ciego puede verla This girl is like, oh my God Mira, mira, esta chica está que quema The baddest girl in town The baddest girl in town The baddest girl in town Tremenda joseadora, prendía, abusadora, parisea, veinticuatro horas Tiene siete amiguitas que dicen que son de cora Cuidado si bailas con ella, le dicen la destructora No para La corrala, la corrala, yo loco que entro en la disco vestida de gala En el barrio la envidia, pero ninguna la iguala Ella sabe bien quién es la tiguera de bengala Mucho flow, estilo la reina del swing Yo quiero verte de nuevo el tatuaje del delfín Si bailas con ella, te hechiza Siempre tiene planes, ella nunca improvisa No hay nadie que se mueva como ella La gente me dice que hasta un ciego puede verla This girl is like, oh my God Mira, mira, esta chica está que quema The baddest girl in town The baddest girl in town Puerto Rico y Cuba Muy fuerte